Hola amigos, bienvenidos al mundo de Kevin Esta vez en un nuevo video gameplay de Free Fight Vamos allá Vamos allá ¿Vamos? ¿Acaso quieres morirte, Krillin? ¡Por favor! Vamos a caer por aquí Vamos, 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 vamos Vamos a anotar una rica Normal Vámonos Además Soy muy bonito Free Fight también Sí, soy hermoso Vamos ¿Y sabes qué? Vámonos con todo Vamos, vamos, salta Corre, 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 corre Ay, voy a traer una una Soy hermoso Por dos ¡Kio papi! ¿Vamos? No hay nada Dios mío, Dios mío, Dios mío No hay nada mucho en la moto api que ok api vamos vamos a su vez su vez su vez shhhh, acallate acallate shhh, acallate escándome escóndete a la vuelta de este me voy a correr uno dos yo creo, yo creo, míralo, míralo ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vaya uno, vaya uno, vaya uno, vaya uno! ¡Vamos! ¡Vamos, por favor! ¡Ya! Un minuto y treinta y siete segundos más tarde. Dos horas después. Tres horas después. Puedes hacerlo de una vez, se me terminaron los carteles. ¡Vamos! ¡Soy mejor que el nato, carajo! ¡Vámonos! 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 Dios mío, protégeme. Ay, se me tiró un peo. 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 Ay, se me tiró un peo.